Hola, soy Jordi Casals, responsable de soluciones digitales de variadores de frecuencia. Y yo soy Marta López, responsable de innovación y digitalización de motores. Hoy os vamos a contar cómo podéis digitalizar vuestra instalación. Para los variadores de frecuencia, entre otros dispositivos, disponemos del IoT Drive Connectivity Panel, un panel de control con conexión a la nube integrada que nos permite monitorizar en tiempo real los datos de nuestros equipos. Con estos datos podemos obtener información del estado de vida útil de toda nuestra flota de variadores y realizar un mantenimiento predictivo desde todos nuestros equipos. Para las máquinas rotativas, como pueden ser motores y bombas, disponemos de los Smart Sensors, dispositivos que nos permiten obtener datos de las condiciones de trabajo de las máquinas mediante lectura de diferentes variables, como por ejemplo, vibraciones, temperatura y campo magnético, para hacer un diagnóstico predictivo de las máquinas y optimizar los trabajos de mantenimiento preventivos. Adicionalmente, y gracias a nuestro servicio, el soporte proactivo denominado ABB Ability Monitoring Service, os podemos ofrecer un estudio avanzado del estado de su instalación y gracias a nuestros expertos proponer acciones para asegurar el funcionamiento óptimo de sus equipos. También en las máquinas eléctricas rotativas tenemos disponible el ABB Ability Monitoring Service. La combinación del variador y el motor digitalizado nos permite hacer un análisis completo del powertrain. Si quieres más información sobre nuestros servicios de digitalización, escríbenos a esta dirección y cuéntanos tu reto.